Hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo episodio en su canal Kenji Karamblog Y pues como ya saben que cada mes les tenemos un nuevo episodio de super deportivos exclusivos que quizás no conoces Pero ahora en esta ocasión vamos a renombrar algunos deportivos que tienen lo que son los motores V8 En especial derivados del bloque LS de General Motors Así que sin más que hablar, comencemos Farbio GTS 350 ¿Recuerdan en los episodios anteriores que mencionábamos un auto de una firma británica? Pues en este caso ahora renombrándolo como F400 fue un automóvil deportivo producido por el fabricante británico Fue el primer automóvil planeado para la producción por Farbio Sports Cars Hasta que los derechos del automóvil se vendieron a Ginetta en el 2010 renombrándolo a Ginetta G60 Se concibió originalmente en 2002 como el Farboud GT con un motor Audi V6 Biturbo del Audi RS4 Fue develado en el Salón Internacional del Automóvil Británico del 2004 con el motor Audi que desarrollaba 440 caballos de fuerza Arash, su principal filial vendió los derechos del automóvil a los autos deportivos Farbio recién establecidos Que finalmente lanzaron el automóvil como Farbio GTS en el 2007 y las ventas comenzaron a principios del 2008 Kittin TKR O como se le asigna actualmente como Barabbos TKR es un automóvil deportivo británico que es reconocido por utilizar partes del Salín S7 y el Paganizonda El proyecto se formó en la ciudad italiana de Colonela e incluía un plan para importar el sistema de transmisión de una fábrica en Gran Bretaña Finalmente se exhibió un prototipo en el Salón Internacional del Automóvil de 2006 en Londres Para su versión comercial cuenta con un motor V8 de 7 litros con doble turbo derivado de la serie LS de General Motors Que desarrolla 2.002 caballos de potencia Según la firma británica afirma que puede acelerar de 0 a 60 millas en 2 segundos aproximadamente Zen R1 Quizás no sabías mucho acerca de este modelo ya que se fabrica en Bulgaria Se trata de un deportivo de tamaño mediano que durante su desarrollo fue elaborado para competir en la serie europea GT4 durante la temporada del 2015 Presenta una construcción de marco de tubo certificado por la FIA Carrocería de fibra de carbono y un alerón trasero activo En su exterior venía incluido con puertas de apertura de mariposa Frontal con aspecto agresivo y un alerón trasero diseñado específicamente para su uso en competición Venía con 3 opciones de motores Un 6.2 litros V8 y un 7.0 litros V8 Ambos de aspiración natural y un 6.2 litros V8 sobrealimentado Todas colocadas en posición central La única transmisión que se ofrece es una manual de 6 velocidades y tracción trasera Peck LM800 Revelado en el Luxus Motor Show de Viena es un superdeportivo con motor MTM V8 4.2 derivado del Audi S5 Que fue aumentado a 650 caballos de fuerza e incluyendo caja de cambio semisecuencial de 7 velocidades En su construcción se emplea Kevlar, aluminio, magnesio y titanio en una estructura de chasis monocasco a imagen de la Fórmula 1 Pesa 820 kilogramos con el depósito de 120 litros lleno Alcanza los 100 kilómetros en 3 segundos y tiene una velocidad punta superior a 350 kilómetros por hora Sinceramente, como que la parte frontal del auto tiene parecido a la de un Ferrari, ¿no creen? ¿O no? Shaiton Equilibrium Ahora nos vamos a Eslovenia, donde es originario este hiperauto La firma lo describe como la combinación del ADN de un huracán La elegancia de un halcón en vuelo y la pureza de una perla natural Aunque asegura que se trata de un vehículo a la altura de los superdeportivos más exclusivos que paga Neoconigseg Y aunque todavía no es una realidad, ya se habla de un precio cercano a millón de euros Sobre todo porque la compañía esperará hacer realidad el modelo y fabricar 20 unidades anuales Incluyendo alguna edición especial Para conseguir las prestaciones deseadas por el fabricante, monta un V12 que desarrolla una potencia de 1,084 caballos de fuerza Con el que es capaz de superar la barrera de los 400 kilómetros por hora Aunque todavía está en fase de diseño en 3D, esperamos si haya algún resultado para llevarlo a su producción Venser Zart Es considerado el primer modelo fabricado por la firma holandesa Un prototipo del Zart fue presentado en el 2013 por el príncipe Alberto II de Mónaco En el salón del automóvil Top Marks de Mónaco En septiembre de 2013 recibió el premio Most Sensational Supercar del 2013 Lo más destacado fue que la primera unidad del Zart se vendió en su concesionario exclusivo de China Se inspiró en los autos de carrera de las 24 horas de Le Mans de la década de los 80's Tiene un alerón trasero automático y una carrocería de fibra de carbono que se fabrica en los Países Bajos Todos los paneles del interior del coche también están elaborados con dicho material Está propulsado por un motor V8 de 6.3 litros sobrealimentado Produce 622 caballos de fuerza y 618 libras-pie de torque Dicho automóvil tiene una velocidad máxima de 338 km por hora Y puede acelerar de 0 a 100 km en 3.6 segundos Y es así como damos finalizado con este episodio de superdeportivos exclusivos que quizás no conozcas Comenten en la parte de abajo que les pareció este episodio No olvides de darle like, compartir este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Es muy importante que hagas este procedimiento ya que de lo contrario YouTube no te va a notificar cuando suba nuevo episodio Ni tampoco te olvides de seguirme en mis dos redes sociales que les dejaré los links en la parte de la descripción para un mayor contacto Eso es todo por el día de hoy, yo soy Arturo Díaz y les deseo un excelente día Nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta luego! ¡Gracias!